La tarde continuará templada cálida con cielo ligeramente nublado. Hacia el final del día se observará algo más de nubosidad sobre la frontera norte generando ligera inestabilidad. El miércoles tendremos un comienzo de jornada frío fresco. La tarde continuará cálida calurosa con buena presencia de sol. El jueves tendremos una jornada con pasaje de abundante nubosidad inestabilizando la zona costera con posterior y marcado descenso de temperatura. En capital y área metropolitana la tarde seguirá templada con buena presencia de sol. En los próximos días continuará frío fresco la mañana evolucionando de templado a cálido en la tarde con pasaje de abundante nubosidad el día jueves lo que puede generar algunas llovinas aisladas con posterior descenso de temperatura.